Veamos aquí compañeros como trabajó un colaborador de Depeso ¡Ah! ¡Eso es cierto! ¡Te ciscas! Pura broma, pura broma A ver ¡Achú! Ok Muy buenos días a todos nuestros amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo Bueno pues nos encontramos transmitiendo desde las inmediaciones de la región 107 Justamente en esta zona que es conocida como Fraccionamiento Urbín Villas del Rey Y bueno pues hace unos momentos fue encontrado un cuerpo encobijado Y bueno pues así las autoridades pues municipales y periciales bueno ya se movilizaron al lugar Lo que ustedes están viendo a través de sus pantallas bueno pues es justamente en estos momentos Cuando los servicios periciales están llegando a este lugar para iniciar los procedimientos correspondientes Para el traslado del cuerpo al servicio médico forense Este reporte tiene alrededor de 30 minutos y bueno pues lamentablemente fue encontrado un cuerpo sin vida Encobijado y bueno pues en este camino de terracería de un fraccionamiento cercano a Cusamil Hasta el momento las autoridades bueno pues han realizado los procedimientos correspondientes Bueno las autoridades periciales pues acaban de llegar a agentes adscritos a la Fiscalía Especializada de Homicidios Bueno pues si hay ya tomaron conocimiento de los sucedidos hasta el momento el cuerpo está en calidad desconocida Fue encontrado justamente encobijado amarrado con soga de lavado Y bueno pues hasta el momento las autoridades no han brindado mayor información sobre este hallazgo Muchas gracias a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma de Mega News Quintana Roo Lamentablemente hoy amanecemos con una lamentable historia Y este día de hoy bueno pues Urbi Vías del Rey cerca del fraccionamiento Cusamil Fue el escenario de este macabro hallazgo Muchas gracias a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma de Mega News Quintana Roo Por mi parte eso es todo, todo es preliminar, todo lo que digan mis compañeros de otros medios de comunicación Todos preliminar son suposiciones, no tenemos nada en concreto hasta que agentes ministeriales realicen los procedimientos correspondientes Muchas gracias a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma Por mi parte eso es todo, nos vemos en la siguiente transmisión